KTV News, la información de Colima, Jalisco, Michoacán, lugares circunvecinos y lo que está pasando aquí a través de KTV News. La pueden observar, esto es el daño ecológico que están haciendo, esto es evidencia de que si hubo derrame de combustóleo, de que si hubo un daño. Bueno, esto, esto que tienen aquí para retener este daño, está completamente, aquí pueden observar, aquí enfócale Carlos, como se observa el aceite. Y en el área de manglares, dale para atrás Jorge, en el área de manglares pueden observar hasta donde llegó el tamaño del derrame. Aquí es donde ocupamos a nuestras autoridades ambientales, hago un atento llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Semarnat, para que puedan atender esto que está pasando aquí. Los pescadores ribereños y los manzanillenses y los colimenses exigimos respeto a la madre naturaleza, no nos pueden engañar diciendo que fue mínimo el daño. El daño está hecho, ocupa revertirse y sobre todo resarcir el daño que están haciendo a esta gran laguna pulmón de los manzanillenses. Fuente de vida para muchos pescadores y sobre todo la vida marina que está en esta laguna merece respeto. Es observable el tamaño del daño. Ahí pueden observar, no nos pueden engañar diciendo que no hubo tal. Ahí está, arriba el chorizo. Ya han recampeado varias veces. Ahí es donde salió el tubo. Ya lo han cambiado varias veces los chorizos. Este tubo. Ahí está, arriba de aguas pluviales, ahí. Y es que esos ya los han cambiado varias veces. Al parecer este tubo es por donde se vertió, se vertió este líquido. Deténmelo, por favor. Es un daño tremendo. Aquí se puede observar como por aquí salió y entró a la laguna esta contaminación. Miren, miren nomás. Aquí es donde ocupamos nuestras autoridades ambientales. Aquí es donde ocupamos que se manifieste el gran respeto a nuestra madre naturaleza. Aquí se encuentran palas y unos tambos donde hubo residuos. Sé que el trabajo que estamos realizando les va a inconformar a muchos. Más sin embargo, mi responsabilidad y mi deber es defender al pueblo. Pero sobre todo, este es un caso de defender la naturaleza. Miren nomás. Llena completamente de chapopotes. Miren mi mano. Miren mi mano. Esto no lo podemos permitir. Esto, esto, esto se llama ecocidio. No le podemos llamar de otra manera. Una empresa de los mexicanos que debe respetar la vida marina y el medio ambiente en el cual vivimos. Esto es combustolio. Esto es el daño que le hacen a nuestro ecosistema. Y aquí está la evidencia. Donde están nuestras autoridades ambientales que deberían de estar en estos lugares. Muchas gracias y que Dios los bendiga.